... Partieron. En la delantera, Monister. Segundo, Corre Coté. Tercero, Casablanca Warrior. Este, a corta distancia, pasa al primer lugar. Segundo, Corre Coté. Tercero, Monister. Cuarto, Time of the Time. El quinto queda, Sara Sara. En el sexto, Aragona. Séptimo, más abierta, Perl. Queda Lady Perla, entrando a tierra derecha. Casablanca Warrior en la delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre Corre Coté. En los 400, en la tercera ubicación, Sara Sara, cuarto. Por fuera, Time of the Time. Mantiene Casablanca Warrior en la delantera. En el segundo, Corre Coté. Tercero, Sara Sara, cuarto. Presumida Niste. El quinto, Hands Up Baby, 200 metros finales. Mantiene en la delantera Casablanca Warrior, cuerpo y medio. Segundo, Corre Coté. Está a corta distancia. Tercero, Hands Up Baby, por los palos. Mantiene Casablanca Warrior en la delantera y gana Casablanca Warrior. A Corre Coté. Tercero, Hands Up Baby. En el cuarto, Montage. Quinto, Lady V. En el sexto, Presumida Niste. Después viene Sara Sara. Aragona, Toledo Princess. En las últimas ubicaciones, Time of the Time. Viento Noble. Monister. 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 Décimo, tercera carrera. Primero, el seis, Casablanca Warrior. Segundo, el dos, Correcote. Tercero, el tres, Hansat Baby. Cuarto, el nueve, Bontage. Quinto, el diez, Lady Viña. Ganada por Nariz. El tercero, a medio pescuezo. El cuarto, un cuerpo, el tiempo, cincuenta y siete segundos, cincuenta y cuatro centésimas. Partieron. En la delantera, Montnister. Segundo, Correcote. Tercero, Casablanca Warrior. Este, a corta distancia, pasa al primer lugar. Segundo, Correcote. Tercero, Montnister. Cuarto, Time of the Time. En el quinto, queda Sara Sara. En el sexto, Aragona. Séptimo, más abierta, Perl. Queda Lady Perla. Entrando a tierra derecha. Casablanca Warrior en la delantera. Con dos cuerpos de ventaja sobre Correcote. En los cuatrocientos. En la tercera ubicación, Sara Sara. Cuarto, por fuera, Time of the Time. Mantiene Casablanca Warrior en la delantera. En el segundo, Correcote. Tercero, Sara Sara. Cuarto, presumida Niste. El quinto, Hands Up Baby. Doscientos metros finales. Mantiene la delantera. Casablanca Warrior, cuerpo y medio. Segundo, Correcote. Está a corta distancia. Tercero, Hands Baby por los palos. Mantiene Casablanca Warrior en la delantera. Y gana Casablanca Warrior. A Correcote. Tercero, Hands Up Baby. En el cuarto, Montnister. Quinto, Lady V. En el sexto, presumida Niste. Después viene Sara Sara. Aragona, Toledo Princess. En las últimas ubicaciones, Time of the Time. Viento Noble.